Bienvenido mis amigos, hoy voy a estar trabajando con este cuadro que ya lo había usado en otra ocasión y les voy a estar dando un nuevo look y hoy voy a estar tomando todos estos clips para así poder remover esa parte esto es un cuadro viejo que yo tenía que era de navidad, lo pinté, después le di otra manualidad esto es un frame que era de navidad, es todo y voy a hacerlo nuevamente y voy a empezar pintando el frame dentro de mi casa con la pintura de spray en negro pero oh my god, ya terminó, ahora tengo que tomar esta pintura y hacerlo nuevamente este cuadro fui afuera, lo pinté con un spray color negro pero se me acabó entonces voy a tener que estar pintándolo a brochita pero no hay ningún problema con eso esto va a servir bien rapidito it's gonna be really fast, it's not a problem I just love the black in my house aquí me gusta ver el color negro, esos toques sutiles que le estoy dando sin llenar toda la casa así de color negro pero si unos toquecitos sutiles y toda la información de Idols DIY y todos los que colaboremos va a estar abajo en mi cajita de descripción si ustedes ven, mira ya había otro manualidad y echame ese cuadro you see, I have this frame from another project, but I didn't like it so I just gonna be using it again y remember all the information for this color is going to be down in my description box going to be over there everything is going to be that playlist the idols DIY and this is the spray paint in mouse green that going to be painting this color is very beautiful in this color I'm using it with other colors in my house in you know spring in green is all around this color is green you know it's for the summer that we mix very well with another I'm going to be using these words that I just love it yes 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 prayers change things prayer change things estas palabras me encantan dice la oración cambia las cosas tenemos que creerlo we have to believe it God change when you talk with God he will do something for you and I'm going to be putting all this um letter here is not an easy word because I don't work a lot with this but I just love it when I see these um words in chain I say I just have to buy it cuando yo vi esto en chain yo dije yo tengo que comprarla me encanta lo que dice porque es una verdad I just love what I said because it's real when I ask God in my prayers for something believe me God always are there for change everything that happened in my life and God will change everything also in your life if you in your life you believe in God you will see these words coming true in your life in your family life in your friend your neighbor you only pray to God and you will see usted cuando usted confía en Dios mira estas palabras son poderosas usted comienza a clamar a Dios orar a Dios y usted va a ver como Dios va a cambiar las cosas en su vida y en la vida de los suyos en la vida de sus vecinos de sus amigos usted simplemente ore que Dios cambiará las cosas you just pray 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 change things pray your change things God will do something new in your life believe it God is all what we have and he always are with us this collab is from from for all the glory for God esta colaboración toda la gloria la tiene Dios men and men and men and here I keep adding these words believe me we are having so many struggles with this but ok créanme pasé tanto simplemente con esto que esta um de la colocar estas palabras que jamás pensé que sería una de mis más difíciles trabajos pero como les estoy diciendo cuando uno ora Dios todo funciona y así fue créanmelo perdonen todos los ruidos que ustedes están escuchando sorry about all the noise that you are hearing but it's real life and remember with God everything is possible recuerden que para Dios todo es posible muchas gracias por haber estado por aquí conmigo thank you for being here with me and I will see you in the next video lo veo en el próximo video and here is the result very simple but powerful bien simple pero bien poderoso esas palabras tienen poder those words have oh my god have a lot a lot of power and remember go and see my friend out of the away cry is racing bye bye my friends adios mis amigos